Guardia Nocturna Dictan sentencia de 50 años para un hombre que participó en el secuestro de un trabajador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre del año 2017. Tras los hechos registrados en donde la víctima habría sido interceptada cuando circulaba a bordo de su vehículo y posteriormente privado de la libertad, luego de ser sometido con un arma de fuego y la participación de otros sujetos en calles de la colonia Lafayette en el municipio de Guadalajara, el ahora sentenciado, quien se identificó como Alberto R., deberá realizar el pago de una multa por $301,960, así como la reparación del daño hacia la víctima. Y es que tras el inquietante hecho, las partes involucradas en el secuestro habrían llevado a la víctima hasta un terreno ubicado en Anillo Periférico Norte, en la colonia Constitución, en Zapopan. Acto seguido, realizaron varias llamadas a la familia en donde les exigían la cantidad de $10 millones de pesos a cambio de su libertad. La Fiscalía del Estado, a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Dirección de Agravios, lograron a través de sus funciones y reunir diversos datos de prueba que se identificara a Alberto R. como uno de los participantes del escalofriante crimen y que se confirmara dicha sentencia, reportó Fernando Núñez. El servicio de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!